brasil aspira a comprar la mina de niobio más grande del mundo el gobierno federal de brasil planea comprar codemic en arazá una empresa de niobio controlada por el estado de minas de girar y que posee el 73 por ciento de esta materia prima del mundo el presidente de la república jair bolsonaro dijo la semana pasada que el gobierno federal pretende comprar acciones de codemic empresa que está siendo vendida por el gobernador de minas de girar romeo sema del partido novo el mandatario afirma que el partido de la unión está interesada en evitar que el niobio brasileño esté en poder de otros países a principios de este año en febrero la asamblea legislativa de minas de girar rechazó la solicitud urgente de vetar la venta de codemic según bolsonaro cuando sema habló de vender las acciones de codemic el gobierno federal comenzó a negociar para que pudiera hacerse cargo de esas acciones de esas acciones